Fragmento de la comparecencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el programa ante la prensa de CMQ Televisión en La Habana sobre la reforma agraria el 21 de mayo de 1959. Nosotros hicimos una revolución no para quitar a Batista, sino para resolver de raíz todos sus males. Y en consecuencia estaríamos traicionando a los hombres que han caído en esta lucha. Si no tenemos el valor de llevar adelante con todas sus consecuencias las medidas revolucionarias, que todo el mundo sabe que nosotros las hemos enmarcado dentro de métodos democráticos y humanos, que son los que caracterizan el pensamiento del movimiento revolucionario 26 de julio, y lo distinguen de toda otra ideología política. Pero este pueblo va a estar tan firme y tan decidido a defenderse, que esta revolución no corre ningún peligro. Se ataca a los débiles, se ataca a los cobardes. Pero un pueblo valiente, un pueblo fuerte como este, yo veo muy difícil que lo ataque nadie. Por grandes que sean los intereses que se conciten para agredirlo.